En su primera visita a Chalchihuitán, como gobernador Manuel Velasco Cuello, aseguró que trabajará por el bienestar y desarrollo de las mujeres, acción que exige la participación de todos los actores políticos y sociales en alianza por las chiapanecas. El mandatario expresó su reconocimiento a las mujeres de Chiapas que lideran los hogares al tiempo que explicó que en la unidad con el Ejecutivo Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, se pondrá en marcha el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia establecido dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que contempla a Chalchihuitán como uno de los 55 municipios chiapanecos que serán apoyados. Chalchihuitán va a ser beneficiado con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Se habrán de gestionar más apoyos de infraestructura para este municipio, para que haya más atención médica y también se le va a otorgar a todas las jefas de familia un seguro de vida para que en caso, Dios no lo quiera, llegaran a hacer falta, sus hijos no queden desprotegidos y con este seguro sus hijos puedan continuar con sus estudios. Posteriormente, portando la vestimenta tradicional del lugar, Velasco Cuello encabezó la firma de convenio El Buen Juez por su Casa Empieza, que impulsará a los servidores públicos municipales para que culminen sus estudios de nivel básico a través del modelo de educación para la vida y el trabajo. Este convenio busca mejorar la prestación de servicios de la ciudadanía, ofrece a los jóvenes adultos servicios de educación básica a través del sitio equipado para la formación laboral. Al mismo tiempo, la exposición Paralelismos Plásticos en México, cuatro décadas en la colección BBVA Bancomer 1960-1990, fue inaugurada por el mandatario estatal Manuel Velasco Cuello en la Galería de Arte Contemporáneo de Chiapas, con la finalidad de acercar a toda sociedad las manifestaciones artísticas más importantes de la última mitad del siglo XX en México. Durante la inauguración, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, realizó un recorrido por todos los pasillos de la Galería de Arte Contemporáneo de Chiapas y tuvo la oportunidad de apreciar cada una de las obras expuestas, con una breve explicación a cargo de Gabriela Velasquez Robinson, directora del Fomento Cultural de Fundación BBVA Bancomer. Posteriormente, realizar el corte de listón inaugural. Durante la inauguración del gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, realizó un recorrido por todos los pasillos de la Galería de Arte Contemporáneo de Chiapas y tuvo la oportunidad de apreciar cada una de las obras expuestas. Noticias TBS Chiapas punto com.